La verdad que después de tanto tiempo poder jugar de arranque en el argentino nuevamente la verdad que muy contento en lo positivo, en lo individual, pero la verdad que no se pudo queríamos terminar de local, queríamos conseguir los tres puntos para no alejarnos tanto pero bueno, no se nos dio, tuvimos muchas chances para poder empatarlo, también de ganarlo pero bueno, no se nos dio, se nos cerró el arco Lo que es el oportunismo del juego porque tuvieron la posesión, las situaciones pero también tuvieron un par de descuidos y terminan costando el partido Sí, la verdad que sí, tuvimos el mayor tiempo del partido, tuvimos la pelota, la manejamos bien tuvimos chances como para pasar adelante, después con el 2-1 la verdad que también tuvimos chances en el segundo tiempo para empatarlo, también ganarlo pero la verdad que como decís vos también, tuvimos errores, me responsabilizo en el segundo así que la verdad que podía haber hecho algo más y bueno, me voy con eso esa hora amargo que podía haber hecho un poco más para que no cometan el segundo gol Bueno, después lo fueron a buscar, tuvieron 45 minutos más, situaciones claras y bueno, no pudieron convertir Sí, como te dije, la verdad que tuvimos, hicimos un primer tiempo muy bueno, el segundo también hicimos muy bien, estuvimos ahí como para empatarlo, para ganarlo pero como te digo, se nos cerró el arco, no se nos dio, pero bueno hay que ir con la mentalidad que tenemos de visitante para poder obtener los 3 puntos y seguir pegados ahí Recién decía Marini, bueno, lo primero que quiero trabajar esta semana con mis jugadores es la cabeza porque desde el juego siente que por ahí no quedaron tan en deuda, más allá del resultado ¿Estarán ustedes, digamos, olvidar rápidamente este partido y ya pensar en San Francisco? Sí, la verdad que sí, es algo anímicamente para nosotros perder 3 puntos fundamental de local creo que es un golpe muy duro, la verdad que de local nosotros tenemos que hacernos mucho más fuerte tratar que los 3 puntos queden acá, pero bueno, trabajar en la semana y tratar de ir mejorando cosas la verdad que por ahí en el equipo, por ahí, ¿cómo te puedo decir? Detalles Detalles, detalles, sí, detalles que hay que ir mejorando, marcando pero bueno, nos queda ahora un partido de visitante que creo que tenemos otra revancha más ya dentro de pocos días, se juega el viernes creo, así que aprovechar ese partido para mejorar un poco más ya no ya no